Afirma para Meganoticias el presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas, Agustino Lachea, que ante la noticia que surgió en diversos medios de comunicación de la supuesta suspensión de la sede de la reunión del Grupo de los 20 en el municipio de Los Cabos, dicha noticia seguirá dando de qué hablar y hubiera sido desafortunado no contar con ella. Bueno, hubiera sido un evento muy desafortunado si no se hubiera construido, pero bueno, se va a construir y hay que verlo para adelante. En cuanto al tema del aumento del impuesto predial a los desarrolladores turísticos y la propuesta que se pretende llevar al Congreso del Estado, afirma que primero se deben realizar un estudio de factibilidad para verificar qué tanto podría afectar o beneficiar al desarrollador. Nada más decir que necesitamos analizarlo con más cuidado porque no tenemos conocimiento de cuánto fue el incremento, tenemos que sentarnos a ver de qué manera nos va a impactar. Afirma que luego de que el sector turístico haga el análisis para saber si el impuesto predial afectaría al sector, pasarían a pláticas con los diputados. Además afirma que es el sector turístico la verdadera respuesta para levantar al Estado. Estamos posicionando la marca La Paz como el nuevo destino turístico en México y esos resultados se van a ver con mucho más claridad para la siguiente temporada del 2012. En las imágenes Joel Cosillo, Sara Cuevas, Meganoticias.